Ecopetrol informó en las últimas horas que el Pozo Coyote 1 confirmó presencia de petróleo en la cuenca del Valle Medio del Magdalena, en el municipio de San Vicente de Chucurí, en el departamento de Santander. 27 metros de arenas petrolíferas y con un crudo que varía entre 25 y 30 grados API. Eso es un crudo mediano, no es tan pesado como la mayoría de los crudos en Colombia, pero es un poco más, digamos, transportable. La ventaja de este hallazgo es que estamos dentro de la zona en donde nosotros tenemos todas nuestras instalaciones petroleras, o sea, estamos cerca a menos de 26 kilómetros de la Sira Infanta, de los campos de Lizama, de los campos que están, y también en la zona, digamos, de la refinería. Coyote 1 es de los proyectos exploratorios que Ecopetrol y Párez comparten en el bloque de mares. Cada una de las empresas tiene un 50% de participación. Todo este esfuerzo, además de eso, es simplemente el esfuerzo que está haciendo Ecopetrol para adicionarles reservas al país y a Ecopetrol. Son pasos agigantados, es la primera vez en muchos años en donde Ecopetrol ha tenido tanto éxito en exploración, en un mismo año, con cinco descubrimientos. Obviamente esto requiere llevarlos a barriles producibles, eso es otro esfuerzo, pero zonas como Coyote y Boranda, si son realmente económicos, pues pueden ponerse en producción muy fácilmente, porque estamos muy cerca, digamos, de las instalaciones petroleras. El hallazgo se registró entre los 2.042 y los 2.177 metros de profundidad, donde se confirmó la presencia de 25 a 28 grados API, más líquido y liviano que los petróleos pesados colombianos. Ellos se encuentran en la formación Esmeraldas en intervalos de areniscas petrolíferas que suman espesor total de 29 metros.